En Farmacia 16 Horas cuidan de tu salud, belleza y bienestar. Para este mes de mamá, en Farmacia 16 Horas te ofrecen un gran surtido de productos de dermocosmética para cuidar la piel de tu rostro y de tu cuerpo. Además, vas a conseguir fragancias nacionales e importadas. Además, también te ofrecen productos de cosmética como maquillajes y esmaltes y también muchísimos accesorios como carteras, lentes de sol, relojes y sus accesorios en la línea Soho, que son de primerísima calidad. Te invito entonces a que visites Farmacia 16 Horas de Avenida Libertador 206. Allí te atienden los 365 días del año, de 8 a 24 horas. Farmacia 16 Horas. Experiencia al servicio de su salud, belleza y bienestar. Excelencia profesional y atención personalizada. Es lo que nos distingue durante más de 20 años. Atención de Mutuales y Farmacia 16 Horas, Avenida Libertador 206, San Rafael.